El primer asalto El primer asalto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Derecha, derecha! ¡Inquierda, izquierda! ¡Vamos, eh! ¡Loquero, bloqueo, bloqueo! ¡Vamos, Pinedo! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Oe! 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 ¡Bien! ¡Garada! ¡Oe! ¡Afora! 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 ¡Oe! ¡Cierra la mano! ¡Eso! ¡Tanquilo! ¡Oe! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Viene la gente! ¡Aprovechase! ¡Oe! ¡Oe! ¡Afora! 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 ¡Puesa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Prisa dentro! ¡Mmm! ¡No nudes! ¡Ahora al lunes! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Derecha! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Miguel! 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 ¡Gracias!